En virtud de los acontecimientos que son de relevancia relacionados con asuntos de orden público, hemos decidido dividir esta comparecencia entre los medios en dos etapas. En esta primera etapa vamos a hacer unos anuncios muy importantes relacionados con resultados que ha tenido la fuerza pública en su lucha contra las organizaciones criminales y en una segunda etapa vamos a dar cuenta de las decisiones que tomemos en el Consejo de Seguridad, los compromisos que se adquieren y naturalmente también daremos cuenta del itinerario de reuniones que a partir de ese momento se van a desarrollar para efecto de hacerle un seguimiento muy detallado al cumplimiento de los compromisos que se adquieren. Saludo muy afectuosamente a las autoridades de este municipio, saludo con afecto y respeto al señor gobernador, saludo a la cúpula, saludo a todos quienes nos acompañan en este momento. En una operación de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulado en el municipio de Ciudad Bolívar el grupo delincuencial Los Guayacanes, con la captura de 34 de sus presuntos integrantes y la prevención de tres menores de edad. Se trata de un importante golpe contra esta organización, dedicada al microtráfico, al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo. Entre los capturados está alias Fósforo, presunto cabecilla principal de esta organización delincuencial y alias Martillo, responsable de la distribución de estupefacientes entre Betania y Ciudad Bolívar. Durante las diligencias de allanamiento de esta operación, fueron incautadas armas de fuego, así como estupefacientes y dinero en efectivo. Según las investigaciones, esta organización obtenía hasta 850 millones de pesos mensuales por la venta de droga en esta región de Antioquia. Felicito entonces al Departamento de Policía de Antioquia y a la Fiscalía General de la Nación por este golpe contra el microtráfico, que contribuye sin duda ninguna a mejorar las condiciones de seguridad en el departamento. De igual manera, queridas y queridos comunicadores, queremos anunciar lo siguiente. En otra operación realizada en el municipio de Salgar, mediante información de inteligencia de la Policía Nacional, se capturó alias Arley, vinculado en el cartel de los más buscados del suroeste. Esta persona tiene orden de captura por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes. En su poder se encontró, se encontraron armas de fuego. Estos dos anuncios son muy importantes porque tienen que ver con las condiciones de seguridad en el departamento y en esta región. Son muy importantes porque dan cuenta de cuán fundamental es que continuemos avanzando en esta lucha frontal contra el narcotráfico. Son muy importantes porque la neutralización de cabecillas de estos grupos de narcotraficantes, la disrupción de esas bandas, la disrupción de su capacidad económica, es lo que contribuye a mejorar verdaderamente las condiciones de seguridad y de tranquilidad en las distintas zonas de Colombia. Por eso queríamos hacer este anuncio y yo quiero pedirle al señor director de la policía que me acompañe, en ese cartel de los más buscados hay 10 bandidos, llevamos 4 y además de haber capturado ya 4, existe el compromiso total de la Fuerza Pública Colombiana en coordinación con las autoridades regionales y locales y locales para avanzar en las capturas de los demás bandidos que hacen parte de ese cartel de los más buscados. El gobierno colombiano no va a descansar un segundo en la tarea de combatir de manera eficaz el narcotráfico en coordinación por supuesto, muy estrecha con las autoridades regionales y locales. Vamos entonces a celebrar el Consejo de Seguridad y una vez termine daremos cuenta de ustedes de las conclusiones y de los compromisos que se adquieren. Muchas gracias. 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 Gracias.